Gestionar nos permite la desactivación de un consentimiento informado que no vayamos a seguir usando de manera que podamos evitar errores al seleccionarlo. Pinchando en el menú de la clínica, configuración de clínica, documentos para el paciente y en el apartado consentimientos veremos todos los que tenemos preparados y podemos pinchar sobre cualquiera de ellos para desactivarlo. Al marcarlo, Gestionar nos va a pedir confirmación de la acción que queremos realizar y simplemente aceptando el mensaje, el consentimiento quedará desactivado y evitaremos que alguien por error pueda usarlo desde las fichas de los pacientes. Gracias por ver el video.